¿Qué es la deshidratación de los niños y adultos mayores? También habría que diferenciar entre la persona que se dedica al deporte, que por ahí está más instruida en el tema, sabe cómo rehidratarse después de su actividad, y las personas que hacen actividad física aparte, que no forma parte de un deporte, que quizás estos son los que a veces no saben cómo hidratarse o alimentarse adecuadamente. ¿Qué recomendaciones hay para justamente evitar la deshidratación en chicos y en los más grandes, así como en propiciar una dieta balanceada para que esto no suceda? Bien, siempre como todos sabemos, pero nos cuesta mucho, es el tema del agua. La única bebida hidratante al 100% es el agua, el agua pura. Mucho se habla de las infusiones, de que si el mate o el tereré también ayuda o no. La realidad es que son bebidas, todo pueden ser bebidas, una infusión, una bebida gaseosa, una bebida alcohólica. Pero el hecho de que sea una bebida no significa que cumpla con la función de hidratante. Entonces, suma no. Para hidratación sería agua, lo que sí se puede variar, por ahí cuando ya estamos cansados de tomar solamente agua, es un agua saborizada natural. Yo lo promuevo un montón, siempre que estoy escribiendo las notas lo menciono, porque es un agua que le puedo agregar gotitas de limón, trozos de fruta, cualquiera, sea según el gusto de cada persona, una hierba con hojitas de menta, jengibre. Eso ya va a depender del gusto de cada uno. Queda muy rico, muy refrescante y eso sí cumple una función de hidratante. Porque yo no estoy tomando un jugo, sino simplemente es un agua con un poco de sabor. Todas las bebidas, sean infusiones mate o tereré, por más que sea de agua, no va a hidratar al organismo. Porque la hierba tiene una sustancia diurética que lo que hace es promover a la deshidratación. O sea que eso está bueno, que sepamos que podemos tomar todo el tereré o el mate que queramos, pero el agua no la podemos dejar de lado. ¿Y con respecto a los alimentos? Bien, con respecto a los alimentos, bueno, yo por ahí recomiendo mucho ahora en el verano alimentos que se deberían evitar y alimentos que deberían consumirse más. Dentro de lo que se deberían evitar, no quiere decir que esté prohibido, pero deberíamos evitar por ahí, sobre todo en estos días de mucho calor, que la temperatura llegaba hasta 40 grados de sensación térmica, todo lo que sea guisado, ensopado, de que por sí ya tienen temperaturas calientes, además de muchas calorías, todo lo que sea legumbres, por ejemplo, se puede consumir perfectamente cocidas en ensaladas frescas. Estoy teniendo los mismos nutrientes, los mismos beneficios, pero cambio la forma de preparar. Por ahí todo lo que sean sopas o preparaciones calientes con verduras, la puedo reemplazar por tartas, ensaladas, salpicones, ensaladas completas. Sí, eso sí yo lo promuevo mucho en el verano porque a veces uno piensa en ensalada y decís lechuga y tomate. Bueno, esa es una ensalada muy simple, sí, muy pobre por decirlo así. Hoy en día podemos hacer una ensalada completa que tiene quizás la lechuga y el tomate, le puedo agregar trozos de pollo frío que me quedó de un día anterior, le puedo agregar unos fideos, unos huevos, alguna fruta más, alguna verdura más, perdón, y ya tengo un plato completo. ¿Qué significa esto? Tengo hidratos de carbono, proteínas, le pongo un poquito de aceite y ya tengo grasas saludables y es un perfecto almuerzo o cena fresco y con los nutrientes necesarios. Entonces todas las demás preparaciones como frituras, por ejemplo, que son muy calóricas, las dejamos, sí, en realidad deberíamos siempre consumirlas muy pocas, pero quizás para cuando las temperaturas bajen, sí. ¿Qué diferencia hay entre las legumbres así por separado, que me explicabas hace un ratito, y esto de los guisos y los ensopados? Bien, y más que nada tiene que ver con los ingredientes que agregamos, porque por ahí yo hago, para darte un ejemplo, un guiso de lenteja y una ensalada de lenteja. Si yo hago la ensalada, generalmente se le pone la lenteja cocida, huevo picado, morrón, cebolla, algún perejil para condimentar y un poquito de aceite o vinagre. Terminó. No tiene muchas calorías mi preparación. Sin embargo, el clásico guiso de lenteja, ¿qué va a tener? Lentejas, arroz o fideo, un corte de carne, que a veces puede ser graso, algunas personas agregan chorizo, algún tipo de embutido, un pedazo de cerdo. Se vuelve más pesado. Ya se vuelve un poco más calórico en todo sentido. Las dietas especiales para evitar la deshidratación y este tipo de golpes de calor también en las personas que practican deportes, por ejemplo. ¿Varía dependiendo del deporte que practican, de cuánto tiempo lo practican a la semana y demás? Exactamente. Está bueno siempre diferenciar, como decía yo al principio, a la persona que se dedica al deporte. Obviamente sus requerimientos aumentan, tanto de nutrientes, es decir, el aporte de calorías diaria, cada alimento que va a necesitar y el aporte hídrico también. A veces también necesitan ciertos suplementos, por ejemplo, vitaminas y minerales, porque su gasto es muy alto, o rehidratarse con bebidas isotónicas que tienen magnesio, potasio, sodio, porque su gasto lo requiere. Distintas a aquella persona que por ahí sale a caminar todos los días una hora o va al gimnasio tres veces por semana. Esta persona no necesita más calorías o suplementos o una bebida rehidratante, porque si se alimenta bien, con eso es suficiente, con tomar agua y con comer dentro de todo bien. Vendría a ser lo ideal. Ya está bien, exactamente. Por eso siempre hay que ir diferenciando y como siempre decimos los profesionales, cada caso es particular. Uno puede hacer recomendaciones generales, pero siempre cada cuerpo es distinto, su entorno es diferente, la actividad que va a realizar también va a ser distinta. De ahí la importancia de recurrir a un profesional siempre que uno quiera modificar los planes alimentarios y demás. Exactamente. ¿A la gente le cuesta esto de incorporar las frutas y las verduras a la dieta, más teniendo en cuenta esta época y las altas temperaturas? Y mira, hoy en día se progresó mucho. Con todo lo que es campaña de concientización, de todo lo que se viene trabajando en lo que es el área de la nutrición, la gente tomó un poco más de conciencia. No obstante, las cifras de sobrepeso y de obesidad en la Argentina siguen creciendo, o sea que todavía nos falta mucho. Cuesta las frutas y verduras. En el verano por ahí cuesta menos, porque como es fresco, a veces una fruta, una ensalada de fruta, uno lo incorpora más fácilmente, pero cuesta. Yo ante esa situación siempre recomiendo buscar la manera en que a uno le guste. Por ahí a vos no te va a gustar que yo te dé una manzana entera o a casi nadie, porque la manzana pobre es la que menos quieren todos, pero por ahí a esa manzana la hago un licuado por la tarde, fresco. Busca otras alternativas, digamos. Una ensalada de fruta, tener yo en las notas había promovido mucho el helado casero, sobre todo para los niños que a veces cuesta. Proceso cualquier fruta, la pongo al congelador, tengo un helado que cualquier niño te va a decir que sí, y estoy comiendo la misma fruta, nada más que está procesada y está congelada. Entonces a veces hay que buscarle la manera o la forma en que cada uno pueda incorporarlo y que sea agradable, que no sea un sufrimiento, porque si no jamás se va a convertir en un hábito. ¿Qué otros tips me podés dar así como esos para buscarle otra alternativa, otra forma a los alimentos que por ahí nos cuestan introducir a nuestra dieta? Bien, básicamente es esto de combinar con otros alimentos. Si por ahí hay un alimento que no nos gusta, frutas y verduras hay un montón. Si uno tiene que armar una lista o en los planes alimentarios cuando damos la lista el paciente dice, hay tantos, porque a veces uno piensa y dice, lechuga, tomate, repollo, pepino, y queda ahí. Resulta que hay un montón de verduras más y muchas frutas. En Misiones tenemos muchas frutas regionales, entonces buscar quizás dos o tres que nos gusten y armar sobre todo esto de combinación. Ensaladas, ya sean saladas o dulces, licuados, tartas de frutas que también gusta mucho hoy en día, un desayuno, una merienda, hacer postres, gelatinas con frutas picadas adentro. Hay miles de ejemplos y uno lo va a querer traer acá, pero como siempre digo, todo tiene que ver con el gusto y también con la predisposición que uno le ponga. Quizás te llevará un poquito más de tiempo prepararlo, pero los beneficios son...